El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos Por último, también murió la mujer Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer Jesús les dijo En este mundo, los hombres se casan y las mujeres toman esposo Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte del mundo futuro Y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la salsa Cuando llaman al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos Palabra del Señor La primera lectura, el Salmo y el Evangelio de este domingo Nos hablan de la realidad de la muerte y de la resurrección La primera lectura es la del segundo libro de los Macabeos El rey, los servidos del rey, no consiguen doblegar la voluntad de los jóvenes hermanos Ni aún ante la tortura y la muerte Ellos prefieren la muerte antes que quebrantar la ley de Dios Saben que manteniéndose fieles a Dios, Él los resucitará para una vida eterna Dicho sea de paso, el libro de los Macabeos es el único que En el Antiguo Testamento, de forma clara, habla de la resurrección En la segunda lectura, San Pablo alude a la consolación eterna que Dios nos da O más bien, a la consolación de la eternidad El hombre es un ser histórico, que tiene historia El tiempo lo hace y lo va deshaciendo Implica por eso el tiempo crecimiento, pero también caducidad Somos seres finitos Y la muerte, es decir, seres finitos en cuanto a nuestra corporalidad Y la muerte es parte de nuestra realidad Realidad que tiene carácter de certeza Estamos todos seguros que vamos a morir Ignoramos el momento, eso sí Cuál es nuestro devenir aquí en la tierra Hasta cuándo estaremos Y también, en cierto modo, ignoramos el destino después de la muerte O bien, se apoya la fe Fe en Dios que nos ha de resucitar O Se llega al agobio, hasta la desesperación La desesperación de la nada De la aniquilación De la desintegración del ser Es decir, quien tiene fe Y fe en Dios y en el Dios verdadero Sabe que la vida no termina aquí Y que hay una resurrección Para la vida eterna o para la muerte eterna Porque hay un juicio Algunos pretenden conjurar la muerte Pero en verdad La están llamando en causa Disfrazándose Sobre todo esto Fue la semana pasada Halloween Riendose ¿Por qué? Porque le temen tremendamente Hay un culto a la santa muerte Por ejemplo en México En otros países Y gente que lleva camisetas y mallas Y incluso custodias de teléfonos Bolsos De todo lo que se ocurra Con calavera Con muerte Qué curioso Es decir, el tiempo en que menos se cree en Dios Más se exalta La finitud, la muerte Y el horror de la muerte Porque cuando no está Dios La muerte causa Si todo se juzgará aquí en esta tierra No cabe esperanza para un después Todo se pierde definitivamente O si la vida eternal Fuera un eslabón De una cadena De reencarnaciones Tampoco nada tendría sentido Porque la persona sería Una ilusión en el momento Y por lo que llaman La ley del karma No habría lugar A la misericordia Ni el dolor Podría tener un valor salvífico Cuando es unido a la cruz de Cristo En un caso Que todo hasta aquí termina Valdría aquello del carpe diem Vivir Tratar de gozar de esta vida Todo esto se acaba En el otro Que somos parte de un morir Y retornar No se sabe a qué Lleva a un indiferentismo Finalmente A una angustia La angustia de la muerte La angustia De tener que seguir Reencarnándose Por eso Justamente lo que tratan de hacer Los yoguis y demás Es salir de ese Mecanismo de reencarnación Si el progreso Termina en ese caso En la misma En la nada O en la disolución De la persona Que es otra forma De la nada Y la vida Toda La vida Termina siendo un absurdo Pero no es así El Señor nos revela No solo que Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Sino que Él mismo Es el pan de vida El pan de vida eterna El alimento Yo soy el pan de vida Dice el Señor Es que come mi carne Bebe mi sangre Tiene la vida eterna Y yo lo resucitaré El último día Jesucristo En la Eucaristía Nos da la vida eterna La Eucaristía Nos fue dada Para ser celebrada Como alimento De vida eterna Y también Para ser contemplada En adoración La Eucaristía Habla de eternidad Es el viático A la vida eterna No solo es el cumplimiento De la promesa Del Señor Estar ahí con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Sino que es el sacramento De amor Que nos devuelve La felicidad Porque el amor No se acaba El amor triunfa Sobre la muerte Esa es la enseñanza De la cruz Dios nos ama La Eucaristía Es la respuesta Al amor de Dios Porque es la misma Continuación De la encarnación Es el amor Con apariencia Del pan Oculto En ese pan Eucarístico Es el don Del sacrificio Que nos rescata La Eucaristía Es presencia Presencia Del sacrificio Presencia De la persona Divina De Jesucristo Presencia De su amor Esta es la Eucaristía Esta es la victoria Sobre la muerte Sobre cada muerte Sobre las pequeñas muertes Y sobre la muerte final Que no es final Porque hemos sido Creados Por la eternidad Y por eso Siguiendo el camino Que hizo el Señor Y que lleva Esa Eucaristía Es el don También Nosotros Tenemos que seguir Ese camino Y la trascendencia Está en la adoración Ahí tocamos La trascendencia De Dios Y por ella Somos penetrados Por su amor Queridos amigos No puedo dejar De hablar Como siempre De la adoración Perpetua Porque permite Participar Del cielo De un modo único Aquí en la tierra La adoración Perpetua También Nos permite Vivir mejor Nuestro tiempo Este tiempo Que nos ha sido dado De poder acercarnos Al Señor De tener nuestro Encuentro con Él Que siempre Es un encuentro Salvador Y salvador Alabado sea Jesucristo